Muy buenas tardes para todos, les damos la bienvenida nuevamente a una charla relacionada con la reforma judicial, este proyecto que tanta incertidumbre nos trae a los profesionales, a los abogados y al público en general, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Cato, y tenemos la oportunidad de escuchar a dos estudiantes de lujo, que no solo nos van a dar una visión desde lo legal, sino también en esta oportunidad desde el punto de vista legislativo, me va a acompañar en esta charla Roberto, Roberto te doy la palabra si presentas a Margarita, y los escuchamos a todos. Hola, qué tal, buenas tardes Verónica, buenas tardes a todos, muchísimas gracias a la Facultad de Derecho, a la Unidad de Graduados, la oportunidad de trabajar en conjunto con el IGEN, bueno en principio la mecánica va a ser que Marina va a hacer la presentación del proyecto y también ahora del dictamen que tiene el Senado puntualizando los temas centrales que ella cree que tiene la reforma. En principio voy a presentar a Margarita, más allá de que es una figura pública, es líder de un partido político como el IGEN, tiene una amplia experiencia legislativa y voy a puntualizar algunas de las comisiones por las cuales estuvo y la cual le permiten tener una información y formación sobre los temas de justicia muy importante. Margarita fue miembro en la Cámara de Diputados muchos años de la Comisión de Legislación Penal, de Justicia y de Asuntos Constitucionales y también presidió la Comisión de Juicio Político y Legislación Penal. Por supuesto que tiene una amplia trayectoria, participó de muchísimos eventos vinculados a los temas de justicia, así que nos puede abordar este tema con un amplio conocimiento. Desde ya vamos a trabajar con una introducción de Marina y después una cantidad de preguntas que van a responder ellas y finalmente vamos, si a todos les parece pueden hacer preguntas vía el chat que nosotros las iremos leyendo con Verónica y luego las haremos al final, en caso que Margarita y Mariana no hayan respondido cuando hayan hecho las alocuciones. Así que... Bueno Marina, te damos la bienvenida nuevamente, te queremos escuchar que nos cuentes un poco este proyecto legislativo y todas las novedades que tenemos desde la última charla, ¿verdad? Bueno, primero como siempre agradecer a la Facultad de Derecho este trabajo conjunto que están haciendo con el IGEN, el espacio debate, el espacio para poder escucharnos, lo digo siempre, si bien la pandemia ha traído cosas malas, sin lugar a dudas la posibilidad de encontrarnos en estos lugares y poder debatir sobre cosas tan trascendentales como son la justicia y básicamente la república, siempre es esperanzador saber que podemos hacer que hay tanta gente dispuesta a hacerlo. Para mí, desde ya agradecer a todas las autoridades, a CQ en la unidad de graduados, a vos Vero y a todos los que trabajan, pero no quiero dejar de decir que para mí hoy es un honor compartir este espacio con Margarita, que siempre tiene una mirada, se lo he dicho ella en persona, pero quiero hacerlo público, tiene una mirada para mí tan clara respecto de las instituciones de la república, de la sociedad, de todo, antes de empezar hablando sobre las cuestiones de las telecomunicaciones, este decreto nuevo, siempre con una mirada tan clara sobre lo que para mí es claramente lo que la sociedad necesita. Pero bueno, nos convoca hoy el proyecto de reforma y sí, voy a hacer una introducción porque me parece que una introducción, y siempre lo aclaro porque es honesto hacerlo, que es desde la mirada de la abogacía, desde los actores que caminamos todos los días, los tribunales y conocemos todos los fueros y todo el sistema, y es una mirada realmente integral sobre este proyecto. Lamentablemente, para los que me escucharon en el otro Zoom, todo lo que describí que el proyecto que Alberto había presentado, sacando cuestiones menores, que por supuesto las voy a referenciar a lo último, todo eso que yo entendí que este proyecto no venía a solucionar, que no venía a mejorar, que es el objeto, digamos, de reformar algo, mejorar, como ya lo dije, cambiar algo que está mal, o hacer mejor algo que sabemos que está bien, pero que puede ser mejorado, realmente no ha cambiado, no ha variado, o sea que seguimos teniendo un proyecto que pretende reformar el sistema judicial y lo único que no hace es mejorarlo. Sin lugar a dudas, reformarlo reforma, pero no lo mejora, y lo cual lo torna, y vuelvo a decirlo, en una gran oportunidad perdida, porque hay un consenso social, dirigencial, de las representaciones, de todos los estamentos, respecto a si había algo que tenía que suceder era que el sistema judicial se modifique, que se modifique con una mirada integral, que se modifique con una mirada hacia la gente, que se modifique pensando en un todo, para tener una mejor justicia, y la realidad es que eso no está sucediendo. Yo no voy a hacer un detalle de los artículos de la ley, porque me parece que no es el espíritu de este encuentro, pero sí sobre lo que no reforma esta ley, que es lo que realmente más nos preocupa. Y para eso me voy a centrar en dos o tres ejes, que son desgraciadamente los mismos a los que me centré antes, y no se modificaron. A la pregunta, porque muchos me la hacen, sobre si yo considero que es una reforma inoportuna, inicialmente, quiero ser honesta, inicialmente planteaba sobre que no era una reforma oportuna por la crisis que se estaba viviendo, por el mal momento en el que estamos, pero después la verdad es que como abogada, y sabiendo todas las falencias que tiene el sistema, yo digo, y hoy lo confirmo, siempre es un buen momento para mejorar la justicia, porque la justicia en definitiva tiene que ver con la paz social, en definitiva tiene que ver con el resguardo de los derechos del ciudadano, así que nunca es un mal momento para hacerlo. La pregunta es si esta es una buena reforma, y si contestado que sea que sí, o parcialmente que sí, lo fuera, si este es el momento para hacerlo. Y en los términos que está planteado, yo ahí digo que es una reforma que no es oportuna. En primer lugar, porque el Poder Judicial, muchos de ustedes lo saben, pero vale aclararlo para aquel que no, el Poder Judicial de la Nación hace muchos años, muchos años, que con el presupuesto que se le asigna no llega sino hasta el mes de agosto, para cubrir todo, en todo concepto, en todo sentido. Es decir, que nosotros, y ya, digamos, tal vez con lo predigenio de lo que hablamos, nosotros tenemos un Poder Judicial de la Nación que en el mes de agosto tiene que empezar a pedir ayuda al Tesoro para poder llegar a fin de año para resolver cuestiones de infraestructura, cuestiones de salario, cuestiones de insumos, cuestiones de recursos humanos. Y la realidad es que esta reforma lo que viene a generar es un inmenso incremento de ese presupuesto, que además se ha agravado ahora con lo que pasó en el Senado, y que la pregunta que nos hacemos es esa inmensa estructura que va a implicar una partida presupuestaria de muchísimo dinero, en un momento como el que estamos viviendo. A ver, cuando el proyecto inicial del presidente había un cálculo más o menos de trescientos y picos de nuevos nombramientos. Hoy, con la reforma que se hizo, se cree que ya se está en seiscientos nombramientos. El inicial se estaba entre tres mil o cuatro mil millones, cinco mil, depende de los factores que se tomaran en cuenta, anuales, y que no es una foto instantánea. Digamos, eso era el hoy, no es que se quedaba así. Entonces, nosotros tenemos un serio problema presupuestario, que aqueja el Poder Judicial de la Nación, que no llega hasta el mes de agosto, y se genera toda una estructura que incrementa, vamos a ser generosos, en cuatro mil, ya sabemos que no, porque ya se duplicó el número de cargos, pero vamos a mantenernos, que si bien en el Senado se habla de mil novecientos millones, eso sin lugar a dudas se debe haber tenido en cuenta algún factor aislado, nunca en la integralidad. Entonces, la verdad que la primera pregunta que nos hacemos es, si vienen a reformar el sistema judicial, lo primero, ¿no sería resolver el problema que está teniendo el Poder Judicial, que presupuestariamente no puede llegar sino hasta el mes de agosto? La pregunta es, ¿este proyecto resuelve ese problema presupuestario? No, no lo resuelve. Entonces, volvemos al principio, este es un proyecto que no reforma los verdaderos problemas del sistema judicial. Y me parece que hay algo que es importante también decir. Este es un proyecto que viene a modificar el sistema judicial, pero no se confundan, lo que en definitiva vamos a estar hablando no es del sistema, vamos a estar hablando de qué tipo de justicia vamos a tener. Que parecen dos cosas similares, o que podrían unirse, pero en realidad no son lo mismo. Bien, yo puedo tener una buena justicia con un sistema al que le tengo que introducir modificaciones y puedo tener un sistema con una mala justicia. Bien, este sistema no solo no resuelve el problema de funcionamiento presupuestario del Poder Judicial, sino que no mejora el sistema y por tanto nos va a dar una peor justicia. Si a eso le sumamos que es un proyecto que no tiene una mirada futura de la justicia. Es un proyecto que podría tranquilamente ser el proyecto de hace 50 años atrás. Es un proyecto además que viene a repetir una fórmula dada en la década del 90 que ya se probó, que no funcionó, y la muestra de que no funcionó es el mensaje del presidente que dice que no funciona, que fue la reforma que se hizo en el 90 y que viene a repetir la fórmula. Bien, ahora, en este incremento desmedido de estructura que se va a generar, en un Poder Judicial en el que, y les digo porque yo fui parte de esto, que en el mes de agosto del 2019 declaró la emergencia en materia tecnológica. Es decir, nosotros decimos que no podemos con lo que tenemos avanzar ni hacernos cargo de la cuestión tecnológica. Además, en el mes de octubre se declaró también la emergencia en materia edilicia. Es decir, que dijimos que nosotros tenemos un problema edilicio que no podemos resolver. Se crea una cantidad de estructura. Sobre una estructura que está en emergencia, pero agravado, o por lo menos no podría sorprender a nadie, que durante la pandemia, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, quedó al desnudo que ese sistema no funciona. Quedó al desnudo que de la forma que estaba no podía funcionar. La pregunta es, ¿este proyecto viene a resolver la cuestión en materia de emergencia tecnológica y en materia de emergencia edilicia? No, no lo viene a resolver. Por tanto, ¿pone a la justicia con una mirada de futuro? ¿O repite una justicia que ya se sabe que no funcionó y que reconoce más las circunstancias de una justicia antigua y no la justicia que necesitamos? Ahora bien, yo podría quedarme con este, podría avanzar sobre alguna crítica que tuviera sobre el proyecto, pero quiero puntualizar una cuestión tecnológica, que para mí es trascendental. En Argentina, en la justicia federal, y no me voy a cansar de decirlo hasta que esto se resuelva, ¿bien? Para acceder a un juzgado, las personas, los ciudadanos, los justiciables, ni hablar nosotros los abogados, pero los justiciables tienen que hacer muchísimos kilómetros para acceder. Lo que claramente genera una profunda desigualdad en las condiciones de acceso a la justicia. ¿Bien? A su vez, tenemos un sistema que tarda 20, 25 años en resolver causas, o 10 años, u 8 años, no importa, es una justicia tardía. Que por mucho que trabajen jueces, porque a mí me consta que hay jueces maravillosos en cómo trabajan, no obstante, el sistema sigue reconociendo esos plazos. Lo cual, no solo no hay igualdad de acceso de todos los ciudadanos de la Argentina, que ya eso es grave, sino que además, la justicia no se da en tiempo oportuno. Lo que nosotros los abogados llamamos que si la justicia no es en tiempo oportuno, no es justicia, aunque me den la razón. ¿Bien? Entonces, ¿qué hubiera venido a hacer la tecnología? Quiero puntualizar sobre el tema de las distancias. Cuando nosotros hablamos de que los ciudadanos hacen muchos kilómetros, estamos hablando de cientos de kilómetros. Y cuando hablamos de cientos de kilómetros, quiero también puntualizar de que acá no estamos hablando de autopistas como Rosario Mar del Plata, o Rosario, perdón, como Buenos Aires Mar del Plata o Buenos Aires Rosario. Estamos hablando de rutas con nieve, con ripio, montaña, no asfaltadas, rotas, sin condiciones, que hace que la gente realmente tenga un serio problema para poder acceder. No ya solo por los mayores costos, sino por lo que implica acceder. Ahora, ¿esta reforma viene, y vuelvo, la pandemia lo dejó al completo, desdudo, ¿esta reforma viene a poner a la justicia del futuro y a invertir en tecnología para que nosotros podamos tener la digitalización al 100% y la despapelización, y de esa manera permitir el acceso igualitario a la justicia, y tener una justicia en tiempo oportuno? No. Miren, los ámbitos de la justicia federal que están digitalizados, solo lo voy a dar como un dato, ha disminuido el tiempo de un proceso de 6, 7 años a un año y medio, entre 6 meses y un año y medio, como máximo. Si a eso le sumamos la oralidad, los tiempos se optimizan muchísimo más. Es decir, que nosotros en la justicia, que seguimos llevando un papel para que nos pongan un sello de goma, pero no a 10 cuadras, a 500 kilómetros, a 1.000 kilómetros, ¿bien? Nosotros que seguimos teniendo que hacer esto, este proyecto, que viene a resolver en los problemas que tiene el sistema, no resuelve el problema en materia tecnológica. Yo realmente, y lo he dicho hasta el cansancio, quiero que alguien me diga que estoy equivocada y que hay algún artículo que yo sé que no lo hay porque lo estudié detenidamente. No me asista en razón de lo que estoy diciendo. Porque si hay algo que nos debiera preocupar, tiene que ver con que un ciudadano no puede ir ante un juez a reclamar por sus derechos. Ya lo he dicho muchas veces respecto a los distintos tipos de ciudadanos que se están creando en este país. Pero me quiero detener, básicamente, en el vulnerado y en el vulnerable que se sabe que no puede acceder ante un juez para hacer valer un derecho. Estamos viviendo en un país en esas condiciones. ¿Este proyecto viene a resolver eso y poner a la justicia en situación de futuro? No, no lo viene a hacer. Este proyecto es un proyecto que no tiene una mirada nacional integral. Y acá, sí, seguramente todos van a saber de lo que estoy hablando, porque probablemente lo que más trascendencia mediática tuvo es todo lo que tiene que ver con Comodoro Pi. Y la verdad es que debo decir algo que me parece que no estoy diciendo nada nuevo y que todos podemos coincidir. En Argentina, en general, se tiene una mirada absolutamente centralista del país. Es decir, se resuelve lo que se considera, ya vamos a ver si se resuelve, pero no importa, se resuelve lo que se considera que es propio de CABA, o por lo menos desde ese lugar, y el resto, o no se resuelve, o se resuelve de una manera distinta. Bueno, primero déjenme decirles algo. Este es un proyecto que viene a regular la materia penal. A mí no me preocupa que venga a regular la materia penal, porque en materia penal está en narcotráfico, en materia federal, o sea que se podrán imaginar que no voy a ser yo la que venga a decirle que está mal eso. Máxime, cuando he recorrido el país y he podido hablar con jueces multifueros, es decir, que tienen la cuestión penal en sus manos, y me han hablado de los inconvenientes que tienen en su tarea, en su función jurisdiccional, con lo que tiene que ver con la inmediatez de toma de decisiones entre lo que sucede en la materia de narcotráfico y lo que ellos pueden hacer. Así que, no es esa mi crítica. Ahora, no toca a los otros fueros. El fuero en donde está el amparo de salud de la persona que está enfermo de cáncer y la obra social no le da su medicación. No trata la cuestión previsional de la persona que trabajó toda su vida, aportó toda su vida, y hoy está recibiendo una jubilación que no es la que le corresponde. Es decir, que en primer lugar es un momento en el que se pudo haber aprovechado una reforma de todo lo que importa, que no es solo lo penal, y solo se abocó a lo penal. Además, se abocó a lo penal de Capital Federal, es decir, de Cava. Estoy vieja, digo Capital Federal. De Cava, ¿bien? Y sí se fue directamente hacia Comodoro Pi, ¿bien? Que es la justicia de la política. ¿Bien? Entonces, no solo no está la justicia de la gente incluida en este proyecto, que por supuesto estamos hablando dentro de lo que es la materia federal, nosotros sabemos que la mayor conflictividad de la gente está dada en los ámbitos provinciales, pero en la perspectiva de la federal está solamente la justicia de Comodoro Pi, o por lo menos exacerbada, y ahora vamos a ver por qué, que es la justicia de la política, no es la justicia de la gente. Y lo peor es que ni siquiera lo viene a resolver. Porque cuando uno, y esto no lo digo yo, lo dijo el presidente, el presidente hizo una apreciación sobre cuál era su visión de la justicia, siempre lo marcó claramente lo que tiene que ver en Comodoro Pi, y déjenme decirle desde mi más profundo fuero íntimo, que yo considero que coincido, que cualquier concentración de poder da lugar a excesos, así que tampoco esa sería la crítica. Pero el problema ¿cuál es? El problema primero es que viene a modificar algo que no cambia, porque eso queda intacto. Y hacia donde va, no pareciera resolverlo. Además, generando un contrasentido del propio proceso que ellos plantean, que tiene que ver con un proceso en el que requieren menos jueces y más fictales, que tiene que ver con toda la materia penal. Entonces la realidad es, no tiene una mirada nacional, ¿bien? Porque solo datos estadísticos, se crean 26, quedan 46 juzgados en Comodoro Pi, de los cuales se generan 23 nuevos, ¿bien? Para 2 millones o 3 millones de personas, no importa. Y después se generan, ya no 94, porque el proyecto inicial del presidente eran 94, ahora son 60 y pico, porque se crearon otros nuevos órganos, que son cámaras y salas. Entonces quedaron 60 y pico de los 90 y 60 y pico de cargos de jueces, de los 90 y pico que entendió el presidente, que se necesitaban en el interior del país, ¿bien? Nada más que eso. Pero fíjense esta diferencia. Para cubrir los cargos, perdón, para 42 millones de personas, ese era el dato que me faltaba. Pero fíjense la diferencia en esta mirada centralista. Para cubrir los cargos de Comodoro Pi se estableció un mecanismo exprés, que a partir de la sanción en 10 días tenemos que empezar, desde el Consejo de la Magistratura, evaluar los listados que se nos envían para empezar a cubrir, que es otro tema en el que no voy a entrar, pero que está mal dado desde el proyecto, la cobertura de cargos, y no está bien, es contraria a la ley actual y es contraria a lo que plantea la Corte sobre sus arrogancias. Pero no importa, estableció un mecanismo exprés para cubrir Comodoro Pi, pero respecto al interior del país mantuvo todos los procedimientos normales. Yo debo decirle que desde el Consejo estamos tratando por todos los medios de acelerar cualquier procedimiento de examinación, pero créanme que por muy rápido que se haga no van a ser menos de dos, tres años a partir del momento en que se apruebe la partida presupuestaria. Es decir, hay un mecanismo de un año, un año y medio para cubrir Comodoro Pi, pero un mecanismo de entre tres años y más bien para cubrir al resto del país. Eso sumado a los más de 150 pliegos para jueces que había en el Senado y que fueron bajados cuando asumió el actual presidente y que al día de hoy no ha sido tratado ni uno. Es decir, juzgados vacantes, es decir, juzgados sin jueces naturales, es decir, juzgados que funcionan sin normalidad. Entonces la realidad es, es un proyecto que no resuelve el problema presupuestario del Poder Judicial de la Nación. Que no pone a la justicia con una mirada de futuro garantizando la igualdad de acceso a los ciudadanos ante la justicia y además la posibilidad de utilizar la tecnología que realmente haría que una persona tenga justicia en tiempo oportuno. Un año, un año y medio, entre que fui al abogado y me salió la sentencia, yo sigo siendo la misma persona. A 20 años ni siquiera sé quién soy después de eso que me pasó. No tiene una mirada nacional. No tiene una mirada nacional. No tiene una mirada integral. Y además, todo lo que se hace, se hace para resolver de manera inmediata la justicia de Comodoro Pi y no la justicia del resto del país. Sinceramente, entendemos, desde la abogacía no estamos de acuerdo con este proyecto, que además no cambia lo que dice que viene a cambiar y no mejora todo lo que se tiene que mejorar. Realmente entendemos que no es el proyecto que hoy la Argentina necesitaba sobre un diagnóstico común, que es que la Argentina necesita esa modificación. Lo cual nos desilusiona. Yo realmente pensé que en el Senado, y ya voy terminando, así podemos avanzar escuchando a Margarita y las preguntas que necesitan, yo realmente pensé que en el Senado, porque, a ver, que el presidente pueda presentar un proyecto sobre su visión del sistema judicial, está bien. Ese no es un problema. Es más, me parece correcto. Por supuesto que cuestionó el Consejo, que si bien uno no tiene que darle más allá de la relevancia que tiene, que es algo que tampoco es objetable que el presidente quiera valerse de un grupo de asesores y de prestigiosos asesores, porque además eso no sería tampoco el problema, para que lo orienten respecto de la mirada que tenga el sistema, tampoco sería el problema. El problema de ese Consejo es que tiene una mirada única, y que no están los actores de la justicia federal. Fíjense que los que integran por parte del Poder Judicial el Consejo Asesor del Presidente son todos miembros de los principales tribunales de provincia, sumamente prestigiosos, pero tribunales de provincia. No hay ningún actor de la justicia federal. Están los abogados, sí, hay abogados prestigiosos, yo no voy a avanzar sobre ese tema, pero no están los abogados del interior del país, que son los que van con nieve, los que hacen los 500 kilómetros, los que llevan el portafolio, los que llevan el papel para que le pongan el sello de goma, no están. No está esa mirada integral, y además claramente hay un pensamiento único. Pero la verdad es que aún en el proyecto del presidente que tiene el derecho de presentarlo, para mí es un proyecto errado, pero bueno, con esta mirada única respecto de sus asesores. Va el Senado, el ámbito por excelencia, digamos el Congreso de debate en las representaciones, en las representaciones de las provincias, después del pueblo, y cuando uno ve el dictamen, se da cuenta que si bien celebro que haya desistido de su intención de unificar el foro contencioso administrativo con el civil, ya está, eso se terminó, eso era un retroceso también, avanzar sobre ese tema, no podía hacerse. Vemos que sobre lo que se modificó, no se modificó nada de todo esto que estamos hablando, es decir, no se mejoraría la calidad del sistema de justicia, teniendo en cuenta al ciudadano como destinatario de él, la verdad es que si bien el jueves se trata en sesión, pero uno ya ha podido ver el dictamen, realmente terminamos desilusionando más, porque bueno, listo, no lo evaluó él, pero sí lo van a evaluar en el Senado, sí van a escuchar. Además, déjenme decir algo y realmente trato de cerrar con esto. En el Senado, fueron todos los expositores que fueron, la inmensa mayoría le hizo saber a los senadores del oficialismo y al presidente, que no era un buen proyecto, pero no es que lo hicieron saber quienes, alguien podría decir de algún lugar que es una caprichosa oposición, no, no, los, aún aquellos que son afines ideológicamente les dijeron que no era un buen proyecto. Se lo dijo la abogacía organizada, se lo dijeron los constitucionalistas, se lo dijeron quienes son afines a ellos, lo dijo el colegio de magistrados, la asociación de magistrados, perdón. Entonces la realidad es, ¿a quién están escuchando? ¿A quién están escuchando que avanzan en estos términos? Hay sin lugar a dudas un gran manto de sospechas sobre este proyecto en el que yo no quiero valorarlo ideológicamente, no es mi lugar además como representante de los abogados, mi lugar es valorarlo sobre si sirve o no al sistema. Pero la verdad es que déjenme decirle algo, hay una sospecha respecto de que este proyecto busca algo distinto que a lo que el presidente alega. Y la verdad que lo que más me preocupa de eso es que el presidente no considere, y desde el Senado no se considere, que deben hacer todos, todos los esfuerzos para generar certeza en la ciudadanía de que esa sospecha es infundada. Y eso no está sucediendo. ¿Bien? Que cuando se habla de la Corte, ¿bien? En vez de hablar de si quieren cinco, siete, nueve, porque vamos a ser claros, la Constitución no dice cuál es el número de integrantes de la Corte. ¿Bien? No lo dice. Y la verdad es que podríamos sentar a debatirlo. Pero la verdad es que la sospecha está respecto a que quieren nombrar miembros afines. Y la verdad es que a mí me gustaría como abogada que se me explique desde un punto de vista jurídico-funcional por qué cinco no, por qué siete sí, por qué nueve, y que yo tenga certeza que la elección que se haga sobre algo que además debiera tener alguna estabilidad en el tiempo, digamos, no tenga ningún margen de sospecha al que es. Que el máximo tribunal está conformado, o querrían que se conforme de esa manera, porque es lo mejor para la República. Por supuesto que tampoco apruebo, si es que me permite esta licencia de decir si apruebo o no, algo que dice el presidente, ¿no? Que para llevar adelante esta mirada sobre la Corte, se hable de la Corte en los términos que se planteó, tampoco me gustaría que el presidente de la Corte hable así del presidente de la Nación, porque en definitiva están generando un quiebre en la credibilidad de las instituciones de la República. Así que me gustaría que cualquier intento de reforma que se haga sobre las cabezas de la República y sobre nuestras máximas instituciones, se haga con el respeto que el pueblo merece y sin generar ningún quiebre en la credibilidad sobre ellas, ni muchísimo menos un quiebre en el vínculo de confianza. Ojalá, espero realmente, que se pueda introducir las miradas que tenemos respecto a lo que el sistema necesita. Veremos qué pasa en el Senado, todo hace suponer que va a avanzar en el mismo sentido, y bueno, veremos qué pasa en diputados. Así que bueno, yo les agradezco, si después quieren, charlamos sobre la cláusula Parrilli, si es un tema que les interese hablar. Para mí, ya adelanto que es una cláusula no necesaria, que nos empobrece como democracia, que no es un buen mensaje, es una cláusula ambigua, que cuando habla de mediáticos no refiere solo a medios de comunicación, o sea que no tiene que ver solo con la cuestión de la libertad de prensa, sino también la libertad de expresión de cualquier ciudadano, que habla de clamor popular, que tiene que ver... Y me tomé el trabajo ayer de ir a la RAE, porque la verdad es que cuando uno lo lee a ese artículo, que es el 72, me tomé el trabajo de ir a la RAE para ver qué quería decir cada una de esas expresiones, que son amplias, muy amplias, que amor popular es la voz de multitudes, dice, me remonto a lo que son las manifestaciones en contra de determinada cuestión. No me parece que esa sea una cláusula que nos enriquezca como democracia. Pero bueno, yo les agradezco a todos el estar acá y vamos a charlar un poco sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, Margarita, recién Marina planteó muchos temas vinculados a la situación de la justicia y que el proyecto no responde, ¿no? Yo anoté presupuestario, emergencia tecnológica, edilicia, la distancia que genera la desigualdad y la situación en materia penal. Bueno, ¿cuál es tu diagnóstico de la situación de la justicia hoy y qué oportunidad le ves de hacer una reforma en este momento y cuál es tu mirada al respecto? Bueno, muchísimas gracias por supuesto a la Facultad de Derecho de la Universidad, al Consejo de Graduados y de manera particular a Marina Sánchez Herrera. La verdad es que venimos trabajando y haciendo algunas cosas juntas desde hace un tiempo y yo valoro mucho la pelea que ella da, sobre todo en ese lugar tan trascendente como es el Consejo de la Magistratura. Así que, bueno, me alegra que podamos compartir este evento entre nuestro instituto y la facultad de la que ella forma parte. Así que, muchas pero muchas gracias y a todas las personas que están acompañando. La verdad es que yo podría suscribir todo lo que dijo Marina, pongo la firma y doy las zurras, porque sinceramente ella tocó todos los tópicos sobre los que me parece que podemos abordar este tema de la reforma judicial, ¿no? A tu pregunta, Roberto, siempre lo que me gusta aclarar es que creo que en lugar de hablar de la justicia corresponde hablar del sistema judicial o del poder judicial, ¿no? Porque la justicia tiene más que ver con un principio, con una virtud, con un valor en realidad, dar a cada cual lo que le corresponde, poner los límites que corresponde, y lo que necesitamos es hablar de cómo funciona el poder judicial en realidad. En este sentido, lo primero sería no generalizar, ¿no? Muchas veces en estos días los periodistas me preguntan sobre esta cuestión de los jueces, y yo siempre digo, no es bueno generalizar ni en el poder judicial, ni en el periodismo, ni en la política. No son ni todos buenos ni todos malos, hay gente que trabaja muy bien y honestamente, y hay otros, obvio, que lo hacen ahí en el límite con el delito. Y sí, lo importante es tener claro cuáles son los que se van de raya, porque algo Marina dijo, y me voy a referir después a esto, el mensaje del Poder Ejecutivo, que realmente hay que leer eso, porque ahí es donde aparecen mucho más claras las verdaderas intenciones, que después con el discurso y con el proyecto aparecen más disimuladas, pero una de las cuestiones tiene que ver justamente con eso, ¿no? Y me parece que hay que ser muy, pero muy cuidadoso respecto de qué es lo que se debería buscar, ¿no? Los problemas que tiene el sistema judicial en la Argentina no son de ahora. Esto lo digo porque también ha servido muchísimo para profundizar la grieta o la polarización, y desde luego que con el mal comportamiento de un gobierno, de un oficialismo que pretende ir a sacar un proyecto de estas características a las patadas, eso lo que hace inmediatamente es expulsar a la gente hacia el otro lado para provocar una reacción que tampoco es buena y que muchas veces hasta pierde la racionalidad que debería tener, ¿no? Sobre todo porque muchas veces se dice, bueno, es este gobierno, la culpa es de este gobierno, qué va a pasar con las causas en este gobierno, y lo cierto es que los principales problemas que tiene el funcionamiento de nuestro sistema judicial no son de este gobierno, no es de ahora, llevamos muchos años, la verdad es que las problemáticas son demasiado estructurales y demasiado de mucho tiempo, por lo tanto habría que abordarlas también asumiendo las responsabilidades que a todos nos corresponden. Lo que necesitamos sin ninguna duda es fortalecer el principio de una justicia independiente, la división de poderes sobre todo, el funcionamiento de un sistema republicano en el que hay que entender siempre, porque la democracia es así, es un poder limitado, no es un poder ilimitado, y la constitución es la que establece sabiamente los equilibrios entre los poderes y los límites que los poderes tienen para el ejercicio de sus atribuciones. Y el Poder Judicial tiene además una función mucho más importante, que es al mismo tiempo ser la garantía y la reserva principal y final de la vigencia de los derechos de todas las personas, pero también tener el control efectivo sobre el funcionamiento de las instituciones, y por eso es también siempre un limitante frente a las posibilidades de abuso de poderes. Ahora, voy a repetir algo que también dijo Marina, que es que avanzar en una reforma de estas características tan estructural, tan necesaria, por supuesto, tan importante, requiere como mínimo de un diagnóstico que permita establecer cuáles son los problemas que existen en el funcionamiento de este sistema judicial, y entonces cuáles deberían ser los objetivos a que debería apuntar una reforma. Ahora, la formulación del diagnóstico de los objetivos y obviamente los caminos para alcanzarlo no pueden ser planteados desde la sapiencia de un grupo de iluminados o de dos o tres funcionarios del Poder Ejecutivo, sino justamente tiene que ser el resultado de la construcción de los consensos entre múltiples actores. Yo veo, lamentablemente, de qué manera, y el kirchnerismo ya lo hizo durante sus gobiernos anteriores, esto de avanzar en la sanción de leyes prácticamente fracturando por mitades el Congreso. Lo he visto en la práctica de qué manera el objetivo era juntar las 129 manos para tener la aprobación de una ley. No importaba que la ley fuera buena o mala, lo que importaba era juntar el número. Y acá pasa más o menos por lo mismo, por eso vemos, desgraciadamente, cómo este debate, que debería tener otras características y un debate mucho más técnico, obviamente más académico, se entremezcla también con el revoleo de los cargos que estamos viendo en la creación de todas estas estructuras o superestructuras. Entonces, se fractura al Congreso y no nos importa que salga por la mitad con los votos suficientes y listo, eso es lo que están buscando y lo que les conforma. Y esto se traslada, además, a una fractura de la sociedad cada vez más grande, los que están de un lado y los que están del otro. Y, sinceramente, creo que hay que ser mucho más cuidadoso con esta cuestión. Después puedo volver un poquito más sobre esto. Quiero avanzar sobre el tema del diagnóstico, porque yo tengo trazado a esta altura de mi vida medianamente un diagnóstico que es bastante coincidente con distintos estudios que se han hecho. Y siempre planteo, bueno, ¿cuáles son los problemas, los ítems que a mi juicio deberían resolverse en una reforma del sistema judicial? El primero es la lentitud, la lentitud vinculada con la ineficacia, la falta de resultados concretos, ¿no? Y esto tiene que ver con la justicia de todos los días, la justicia para los millones de personas que van a los tribunales a reclamar por el reconocimiento de algún derecho. Y también, obviamente, lo que significa con el esclarecimiento de delitos, la aplicación de las condenas, el cumplimiento de las mismas, porque también es cierto cuando se analiza en relación a las causas donde se investiga la corrupción, el promedio de duración en la Argentina es de 14 años. Solo el 2% de las causas donde se investiga la corrupción llegan al momento de la sentencia y solo el 1% llega a tener condena. Y no son, obviamente, los más importantes. Entonces, hay que poner el foco tanto en lo que hace a un sistema judicial para el ciudadano común y de a pie que va a los tribunales una mujer para conseguir una cuota alimentaria o la actualización o un trabajador para una indemnización, como también para todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la sanción de los delitos y la garantía de no impunidad. Después podemos volver a hablar de esto también. Y el otro aspecto que tiene el funcionamiento del sistema judicial es la poca transparencia con un sistema plagado de privilegios para quienes están dentro de ese sector, la baja credibilidad, no es casual que 8 de cada 10 argentinos no creen su sistema de justicia. Entonces, cualquier diagnóstico lo que debería establecer son los puntos. Yo siempre digo expongo los míos, no necesariamente son estos, pero justamente el consenso se debe reunir primero que nada en torno a cuáles son los problemas y por lo tanto los objetivos de aquello que se debe alcanzar. Cómo resolver este tema tan complejo de la desconfianza social. No hay duda entonces que es mucho lo que hay por cambiar, pero coincidiendo absolutamente con lo que dijo Marina, no es con esta reforma. Es muy difícil encontrar en esta reforma realmente las herramientas para poder transformar todas aquellas cuestiones que creemos que no funcionan bien. Y algo reiterando también que planteaba ella, una reforma también es un buen momento, sobre todo hoy en medio de esta situación que estamos viviendo, de qué manera la tecnología se ha incorporado en nuestras vidas de manera yo creo que definitiva y muy fuerte. Bueno, ¿por qué no pensar también en incorporar la tecnología para alcanzar una justicia digital que por supuesto lo primero que mejoraría sería la agilidad procedimental, ¿no? Como dijo Marina, todavía tenemos un sistema de papelerías, hay tribunales donde los expedientes se siguen cosiendo, yo fui meditoria en los tribunales hace 40 años atrás y más, más, muchos más, y cosíamos los tribunales con aguja e hilo piolín. Bueno, en muchos lugares todavía esto sigue existiendo, es inconcebible en el siglo XXI que esto sea de esta manera. y por supuesto las otras modificaciones que se deberían hacer respecto de los procedimientos, cómo hacer para agilizar los procedimientos y efectivamente entonces que pueda haber un acceso a la justicia. Respecto de la oportunidad que también planteaba Roberto y algo habló Marina de esto, yo no me quedaría tanto en la cosa de la oportunidad, he escuchado muchas opiniones en contra de la oportunidad, pero creo también como dijo Marina, creo que dijo algo así como una reforma tan importante como esta siempre debería ser oportuna. Por lo tanto, mi queja en este sentido no va tanto al momento sino a la forma. Y la forma tiene que ver fundamentalmente con el apuro, ¿no? Porque anunciar un proyecto de estas características y tres semanas después tener un dictamen en el Senado para tratar de aprobarlo con la mayoría ajustada como se va a hacer, eso es lo que nos está demostrando que no es el momento. Pero no, que no es el momento para que se empiece a trabajar, no es el momento para sacarlo de esta manera. Hubiera estado muy bien que se conformara un grupo de trabajo con la amplitud que debería tener. Yo, más allá de los conflictos de intereses que efectivamente afectan a algunos de los miembros del Consejo Consultivo, porque tienen conflictos de intereses clarísimos para estar en ese lugar, me agravia más los que no están. Es un Consejo conformado por los 11 notables que son de la confianza del Presidente, que es quien los nombra, y no están en ese Consejo ni los representantes de los jueces, ni de los fiscales, ni de los defensores, ni de los empleados de la justicia, ni de los colegios de abogados, ni de la Federación de Colegios de Abogados, ni de las universidades, ni de las academias de Derecho, todos esos no están. Y la verdad es que se debería hacer con todas esas representaciones, que es lo que le daría otra legitimidad al trabajo y obviamente al resultado también, ¿no? Sumado a un tema de casi simultaneidad que me pareció tremendamente contradictorio, que es en el mismo momento que el presidente hace el anuncio, envía el proyecto que ingresa, se crea un consejo consultivo que va a tener que dar una opinión dentro de 90 días. Es como bastante contradictoria esta cuestión cuando se hace un consejo consultivo, que si bien está destinado a opinar sobre la Corte, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, tampoco hay miembros del Consejo de la Magistratura, que la verdad esto se constituye cuando el proyecto ya está en debate, tiene bastante un contrasentido, digamos. Entonces, creo que no es menor, y esta es la objeción principal que estoy haciendo, que es a la forma en que se quiere llevar adelante una reforma que debería ser obviamente mucho más importante, mucho más abarcativa también. Bueno, dejo acá para no hacerlo más largo y quedo a la espera de cualquier otra pregunta. Margarita, sumo un concepto a todo lo que acabas de decir que por supuesto adhiero. La tecnología, además de igualarnos en el acceso a la justicia, que ya eso sería todo. O sea, que todos los ciudadanos de la República Argentina pudieran acceder de manera igualitaria a la justicia, ya, imagínense lo que estamos hablando que no sucede, o sea, eso es el país en el que estamos. Y además de la justicia en tiempo oportuno, la tecnología, lo que nos permitiría saber, y tendría que haber estado antes, y se tendría que haber resuelto antes, es saber qué es lo que realmente necesitamos. Porque cuando vos optimizás a través de tecnología, a lo mejor no necesitas 10, a lo mejor necesitas 2, a lo mejor necesitas 4, y a lo mejor no necesitas a tantos kilómetros o de tanta manera. Entonces, no solo comparto el diagnóstico respecto de que no hay estadísticas para decir por qué esto y por qué no, y tanto no las había que al principio eran importantes 95 y ahora son importantes 60. O sea, tanto no las había. Tan poca proporcionalidad hay que en 3 millones de personas va a terminar habiendo 46 juzgados y se van a crear 60 y pico, ahora ya lo sabemos, en 42 millones de personas. Sino que no haber evaluado a la justicia en concepto de futuro y haber invertido, o sea, haberle dado la plata, porque el Consejo evidentemente no la tiene porque no lo puede resolver, esa es la realidad, no están los fondos para resolverla, no hubiera permitido saber si esta reforma que el presidente pensó es, y que solamente es creación de cargos, claramente, entonces si esa reforma en creación de cargos, miren lo que le doy hasta la derecha de que, bueno, reforma eso sí es lo que considera, no es lo que yo considero, pero lo que considera él, bueno, saber cuál era el número exacto y eso la tecnología lo hubiera permitido. Entonces, se va a la foto de la justicia antigua, vieja, a la del papel y el sello y no se invierte en justicia de futuro. Bueno, muchísimas gracias a las dos, clarísima la posición que tienen con relación a la reforma y les hacemos una pregunta que quizás los abogados solemos tener como muletilla que es que las cuestiones tienen que ser oportunas de mérito y de conveniencia. ¿Ustedes a quiénes creen que conviene este proyecto de reforma y en qué beneficia? ¿Hay algún beneficio? Porque cuestiones negativas vimos un montón, pero ¿quién beneficia? Un proyecto de reforma de estas características. ¿Quién empieza? ¿Quieren que empiece yo? Dale, dale, Marga. Bueno, por supuesto que así como planteamos antes que no habiendo claridad de diagnóstico y de objetivos, eso abre el juego para que cualquiera naturalmente piense que los objetivos no, digamos, van en otro camino y acá meto un tema que es un tema complejo pero que cruza el debate público sobre todo que es el tema de la impunidad, ¿no? Porque cuando no está claro a quién beneficia y realmente atrás de este proyecto, de esta iniciativa, no hay de ninguna manera la posibilidad de ver que el ciudadano común, ese de al que yo hice referencia antes, que va a los tribunales porque busca que se le reconozca algún derecho, ese no está, no figura en este proyecto, entonces naturalmente que la pregunta es, se busca beneficiar a otros, cuando se ha elegido reformar el fuero penal federal, Marina algo dijo de esto, ese es el fuero donde tramitan las causas de los poderosos de narcotráfico y de corrupción, entonces obviamente que los que van a estar beneficiados van a ser esos, la sociedad es la víctima de los delitos de corrupción pero no está pensado justamente para atender esa situación. Y en esto quiero pararme para decir tres cosas que voy a tratar de plantear casi telegráficamente en un sentido en el que prácticamente no se ha abordado la cuestión y no ha sido demasiado leído o comentado, que es el mensaje presidencial cuando eleva el proyecto, es tremendamente peligroso, tremendamente peligroso, el presidente dice ahí, firmado por él en su mensaje que a partir del año 2015 en la Argentina se impulsaron causas penales contra opositores obteniendo medidas cautelares que violaban el principio de inocencia y de defensa en juicio. Hace una crítica muy fuerte y sobre esto tres observaciones. La primera es que si hay, como lo hay en el mensaje del presidente, una crítica muy fuerte a la actuación de algunos jueces, la verdad es que están los procedimientos para ir en contra de los jueces que actúan mal, porque para algo tenemos reglamentariamente, constitucionalmente, un procedimiento para enjuiciar a los jueces y en tal caso destituirlos. Por lo tanto, esa crítica debería canalizarse de otra manera y no a través de este proyecto que tampoco va a resolver eso. En el medio de todas estas cuestiones está Uyarvide, la verdad es que hay tantas cosas como para decir que estos señores no vienen a criticar ahora el sistema de justicia que claramente en su mensaje insisto, muy peligrosamente, ubica desde el 2015 en adelante. La otra cuestión es que cuando leemos lo que el presidente dice, eso suena claramente al alegato de un abogado defensor que está pidiendo la nulidad de un procedimiento por encontrarlo viciado. O sea, el presidente lo que ha hecho con esa opinión que firma es atribuirse él el conocimiento de causas pendientes, de causas judiciales existentes, algo que tiene absolutamente prohibido por la Constitución Nacional. Es tremendo lo que el presidente hace. Y tener en cuenta la otra cosa, porque él dice armaron causas, impulsaron causas contra opositores. No, señor, no armaron causas contra opositores. Las causas que tramitan en la justicia son contra exfuncionarios que están investigados por delitos de corrupción que se cometieron, no porque sean opositores. Y mucho cuidado con esto, porque además esos exfuncionarios investigados tienen juicios pendientes. Entonces, ¿qué es esto del presidente de meterse a opinar sobre causas pendientes que están en juicio con personas que han sido procesadas con procesamientos confirmados en más de una causa, por supuesto, y el presidente sale a decir esto? Entonces, insisto que me parece un elemento muy peligroso, como me ha parecido muy, pero muy peligroso, cada vez que el presidente, desde que asumió, se pone el traje de profesor de derecho penal para salir a decir hay persecución contra los exfuncionarios, no hay pruebas en las causas, la verdad, que son mentiras tremendas, pero que obviamente eso fue demostrando una intencionalidad y un contexto que es en el que hoy hay que leer la reforma. La reforma esta no se puede leer solamente mirando el proyecto o el mensaje o el dictamen, hay que leer un contexto que tiene que ver con esto, un presidente de la nación que dice no, no hay razón para investigar a la señora, no hay razón para investigar a la hija de la señora a la que todos vimos que se le salían los millones de dólares de su caja de seguridad, ¿no? No me quiero meter demasiado en esto, pero lo digo en el marco de lo que significa y frente a la pregunta obvio de a quién beneficia, al ciudadano común tengan por seguro que no. Y mi temor obviamente es que esto va a beneficiar a los sectores de poder dentro de los cuales están los que fueron funcionarios del gobierno anterior. Sí, la verdad es que, a ver, en esto que dijo Margarita último, a ver, yo tengo mi opinión respecto de qué creo yo o para qué está hecho, pero me parece que puntualizar sobre para quién no está hecho es tal vez la gravedad de por qué este proyecto de reforma o esta reforma planteada por el gobierno no es la que debiera ser. Dice y sencillamente porque no beneficia al pueblo. Toda la actividad del Estado, todas las políticas de Estado, todas las funciones del Estado tienen como finalidad única y última satisfacer el interés general y mantener la paz social. Y este proyecto no avanza sobre eso porque hoy ya hay un vínculo quebrado entre la sociedad y la justicia. no es que lo diga yo, no soy una erudita, cualquier encuesta nos ubica a todos los actores del sistema, no me corro, a todos los actores del sistema nos ubican entre las peores imágenes que tiene la sociedad respecto a las instituciones de la Argentina y en eso estamos directamente involucrados todos los que formamos parte de la justicia porque también no somos los abogados y es el poder judicial. Entonces, si este proyecto no resuelve y no está puesto en la mirada de resolver los problemas de la sociedad es un proyecto que no puede ser. Evidentemente tiene otra mirada y vuelvo al concepto u otro para qué y vuelvo al concepto anterior si hay y es distinta a lo sospecha que hoy tiene la sociedad o parte no la sociedad no quiero ser irrespetuosa parte de la sociedad respecto de a qué viene a resolver este proyecto es una obligación del presidente de la nación como redactor del proyecto y de todos quienes son los legisladores oficialistas de correr esa sospecha sobre la sociedad. Después nos puede gustar más o menos una mirada porque a mí no me asusta la mirada porque yo no tengo la mirada que tiene el oficialismo sobre la justicia y eventualmente si mucha gente que tiene la mirada que yo tengo eventualmente si pudiera hacer algo para que esa mirada sea la de la justicia estaría bien pero acá lo importante es que eso sea no en detrimento ya no solo por la letra sino por la mirada que tiene la sociedad sino que sea algo positivo que todos entendamos de que estamos por algo mejor eso no sucede la mirada es de sospecha por supuesto que la sospecha está dada en esto que además ha sido un tema recurrente por parte del oficialismo que tiene que ver con la justicia puntualmente lo dijo Alberto yo no lo oculté en la campaña no es cierto no lo ocultó en la campaña siempre se habló sobre el tema así que a nadie nos asombra que vengan a plantear reforma lo que nos parece es que todas las reformas que están planteando no tienen que ver con la justicia que la gente necesita y ellos prometieron ellos prometieron que iban a resolver los problemas de la gente entonces no es esta la reforma judicial que necesitamos para resolver los problemas de la gente si resuelve los problemas de alguien distinto al de la gente está mal no hay valoración posible a eso lo que sin lugar a duda podemos valorar negativamente es que no viene a resolver los problemas del ciudadano argentino Bueno si les parece en parte han planteado el diagnóstico las alternativas a una situación como esta están planteando en el chat por ejemplo además de frenar en el Congreso hacer fuerza para eso ¿ustedes creen que es válido es posible los planteos de inconstitucionalidad que se pueden dar de una posible reforma que salga del Parlamento? ¿Cómo ven esa parte? Mirá a ver en estos días estuvo bastante en debate sobre digamos las potestades constitucionales de cada uno de los poderes así que en esto quiero ser muy clara hay cuestiones del proyecto que sin lugar a dudas van a dar lugar o podrían dar lugar a planteos judiciales y probablemente pudieran prosperar por ejemplo la cobertura de cargos de los nuevos juzgados si avanzan en el sentido que van máxime que es absolutamente contrario a lo que la Corte plantea respecto a cómo deben ser cubiertos esos lugares muy probablemente tenga un planteo judicial y pueda ser acogido pero me parece que hay otras cuestiones que son potestades del Congreso el Congreso tiene la potestad de diseñar el mapa judicial y por eso me parece tan importante la previa el poder de escucha el poder de diálogo el poder cambiar las cosas desde el ámbito del Congreso que tiene que ver con entender que está mal diseñado el mapa el mapa estamos diciendo dónde van los juzgados las cámaras y los tribunales en cada lugar del país entonces creo que va a haber cosas que no son cuestionables judicialmente como es la potestad del Congreso de establecer el mapa de la República Argentina y creo que hay otras cosas como claramente la cláusula Parrini como claramente la forma de cobertura de los nuevos cargos y algunas otras cuestiones más que son más técnicas pero no menores que podrían llegar desde mi punto de vista por supuesto probablemente un juez no lo vea como yo podrían tener un planteo constitucional Margarita hay pronunciamientos algunos pronunciamientos judiciales también por eso también es importante tenerlo en cuenta los pronunciamientos que no son como fallos digamos son algunas de las simplemente como opiniones que están vertiendo los distintos tribunales o las agrupaciones de jueces esto es bastante importante y esto explica por qué no los convocaron a formar parte del grupo de trabajo porque evidentemente se están oponiendo ¿no? respecto del tema de la inconstitucionalidad coincido con lo que dijo Marina pero yo no esperaría llegar a ese punto me parece que hay que hacer una oposición muy fuerte y muy firme ahora concretamente en diputados creo que el riesgo a esta altura es que el proyecto no salga en diputados y esto implica también un debilitamiento de la figura del presidente a quien todos querríamos ver ocupándose de las consecuencias de la pandemia y del aislamiento en una situación y en un contexto donde la gente lo está pasando tan mal y la verdad sería tan necesario que el gobierno el presidente y sus equipos estuvieran dedicados a estas cuestiones ¿no? creo que es necesario plantarse frente a este proyecto pero no nos descuidemos porque creo que no todo viene de la mano de este proyecto el consejo consultivo sigue trabajando y el problema es que ese consejo consultivo termine con alguna de las cosas que se le han encomendado y que se pretenden de ese consejo como es por ejemplo que pudiera recomendar el aumento del número de miembros de la corte o modificaciones en el consejo de la magistratura no nos olvidemos que eso es lo que hay pendiente por lo tanto no se trata simplemente de este proyecto hasta podría naufragar este proyecto en la Cámara de Diputados y que se avanzara con algunas otras cuestiones que son igualmente preocupantes Sí el consejo consultivo también va a tratar el tema del procurador un análisis sobre el procurador sobre el defensor todas las cabezas del poder judicial a mí la verdad es que que se revise la falta de equilibrio que existe en el consejo de la magistratura me alegraría realmente ese no sería mi mayor el problema es que no pienses que la van a arreglar en el buen sentido para que salga mejor de lo que hay el punto es que no tenemos en claro hacia dónde va y me parece que sí Marga dijo dos cosas muy importantes primero las acordadas de los jueces es un hecho inédito miren yo digo hecho inédito y la otra vez un camarista federal me corrige miren de lo que hablamos me corrige y me dice no no Marina no es un hecho inédito ya con Alfonsino una vez lo hicieron bueno señores si ustedes creen que el 83 para acá que dos veces el poder judicial haya salido a través de acordadas a pronunciarse sobre un proyecto de ley máxime cuando la corte ha tenido ya un mensaje respecto de que el poder judicial no tiene que intrometerse en cuestiones políticas así lo ha hecho saber pero que evidentemente el poder judicial frente a esta falta de participación y frente a lo que ellos veían que llevaba adelante este proyecto hayan hecho algo que no es común de los jueces los jueces se jactan después lo podemos debatir en otro lado en otro momento digo se jactan de decir que ellos hablan solo a través de sentencias y esta vez no solo no hablaron a través de sentencias no lo hicieron desde las asociaciones de magistrados sacaron una acordada sobre un proyecto es un hecho inédito realmente ese tema y bueno me olvidé la otra Margarita no sé tendrías que volver a decir porque me quedé con eso pero bueno eso me parece que era importante remarcar de lo que había hecho Margarita es un hecho inédito y no es común Bueno si algo nos queda claro de lo que nos comentan es que quizás este proyecto de reforma no va acompañado de la realidad a mí siempre me sorprende Marina cuando vos comentás todos los problemas de conectividad que hay en el interior y muchas de las preguntas que están haciendo los participantes tienen que ver con esto de el expediente electrónico la despapelización un término tan complejo pero que tiende el sistema judicial a esto y muchos coinciden en el porqué si el poder judicial federal tiene mayor presupuesto que el de provincia viene atrasado en ese tema que es lo que nos pasa a los que ejercemos es mucho más difícil introducir el expediente electrónico en el poder federal en la justicia federal que en provincia ¿por qué creen ustedes que pasa esto? Mirá el presupuesto asignado a lo que implicaría esta reforma es muy pero muy superior al presupuesto que se necesita para llevar a la justicia y resolver todos los problemas en materia de tecnología pero la verdad es que yo he tenido la suerte el honor de poder recorrer todo el país toda la República Argentina y me parece y me parece que es importante puntualizar que cuando uno habla de mapa judicial y uno habla de distancias y uno habla de conectividad estamos hablando de provincias que no tienen conectividad es decir que aunque lo digitalicemos tienen problemas serios de conectividad es decir no pueden acceder al sistema de manera directa una vez me acuerdo en esto de la mirada centralista que se tiene de la República Argentina o estatista también en algunas cosas que yo lo plantee apenas ingresé dije señores acá hay problemas en la República Argentina porque no todo el mundo porque hay problemas de conectividad y me respondieron no no el poder judicial está todo perfectamente conectado estoy hablando de la gente de los abogados de los ciudadanos cuando yo hablo sobre las cuestiones de los caminos nosotros los abogados del interior del país y no me quiero abrogar situaciones que son propias de mis otros compañeros porque yo no he tenido esa situación ellos tienen que calcular qué clima hay cuándo va a llover cuánto va a tardar en llegar si hay niebla si cayó mucha nieve entonces la realidad es que en Argentina la reforma que se busca implica un presupuesto que es muy superior a lo que se necesita para resolver todas estas cuestiones y la realidad es que el problema del presupuesto del poder judicial de la nación evidentemente es porque tiene asignado ustedes saben que casi todos los presupuestos estatales se van más en salarios que en otras cuestiones de hecho nosotros declaramos la emergencia tecnológica en inicia porque no nos alcanzaba la plata para resolver el problema ese tal vez podría ser la respuesta dónde está puesto hoy la mayor parte del presupuesto del poder judicial de la nación lo que sin lugar a dudas la pandemia nos dejó en claro es dónde no está puesto y la verdad es que lo que sorprende es que después de una pandemia y un poder judicial que tuvo que estar en feria extraordinaria porque no pudo trabajar me gusta remarcarlo porque en este momento además es muy importante en un poder judicial que no pudo trabajar es decir se dejaron de cumplir de manera normal una de las tres funciones esenciales de la república no es un servicio la función jurisdiccional es una de las tres funciones esenciales del estado y la verdad es que sabiendo el serio problema que teníamos ya lo teníamos pero parecía que eran los de la Rioja que lo planteaban o los de Chubut o los de bueno Chubut no es tanto los de Santa Cruz no no señores el país quedó en situación de falta de normalidad hoy no se resuelve primero eso para después ver hacia dónde avanzamos o si alguien me quiere corregir porque en paralelo no se pudo ver todo Margarita ¿querés aportar algo? No, no nada me parece que está bien Bueno entre las preguntas finales está centralmente pensar cuáles son los pasos a seguir muchos preguntan bueno ¿qué hacemos? si la ley avanza si está aprobada en diputados o qué pasa si no se llega a los votos digo en sus palabras finales nos gustaría si pueden incluir ¿cuáles serían para ustedes los pasos a seguir que tienen que tener los ciudadanos que ven que esta ley o este proyecto de ley no no debería prosperar en términos de lo que acaban de describir y y las palabras finales que que hagan un cierre de respecto a esto ¿no? porque lo que vemos en las preguntas es ¿y qué pasa si avanza o qué pasa si prospera? digo hay como una especie de pareciera que este proyecto va ¿no? que camina ¿cómo lo ven ustedes? ¿cuáles son las consecuencias? ¿cuáles son los pasos a seguir? Empiezo yo y le dejo después el cierre a Marina en realidad no es mucho lo que agregaría sí reiterar un poco lo que dije sobre el final que es necesario no bajar la guardia con este proyecto cualquiera sea el resultado se apruebe o no se apruebe no pensar que es un triunfo que no se apruebe porque es mucho más lo que se nos viene encima digamos entonces no hay que bajar la guardia la otra cuestión siempre creo y reitero lo mismo para mí estos temas están vinculados como dije con la cuestión de la impunidad y la impunidad está vinculada con la corrupción en la Argentina el problema no es la corrupción sino la impunidad de los corruptos hace unos días escuché a Roberto Gargarela en una charla donde Gargarela decía más corrupción e impunidad es más desigualdad y esos son los problemas de fondo de la Argentina sobre los que nosotros estamos obligados a reflexionar y sobre los que necesitamos multiplicar las charlas los intercambios de este tipo todo lo que se pueda hacer para provocar un mayor estado de conciencia de la ciudadanía porque lo cierto es que estas cosas pasan fundamentalmente la corrupción y la impunidad en el contexto de una sociedad anónmica desinteresada o que baja los brazos y se resigna y creo que no hay ni justicia ni política que puedan resolvernos aquellas cuestiones que tienen que ver justamente con una sociedad que en la medida en que siga votando corruptos no vamos a estar exentos de que estas cosas pasen este tipo de proyectos son perfectamente instrumentales hacia eso cuando uno repasa la existencia de las causas judiciales en las que se investiga la corrupción y digo no las que yo promoví sino otra como puede ser la llamada causa de los cuadernos que para mí esa causa lo más claro que tiene son los arrepentidos yo le llamaría la causa de los arrepentidos no de los cuadernos y eso fue lo que demostró claramente en la Argentina quienes eran los que pagaban las coimas los que las trasladaban los que las recibían si ese tipo de cosas no ha logrado conmovernos como ciudadanos como ciudadanas realmente para decir bueno nunca más lo que nosotros necesitamos es terminar con la corrupción y con esa mirada tolerante de la sociedad con esa condición casi aspiracional de los muchos que no condenan y bueno porque por ahí alguna otra vez me toca sinceramente creo que es necesario reconstruir una cultura de valores éticos en nuestra sociedad y esas cosas no las resuelven los jueces no las resuelven los legisladores votando lamentablemente nos van avanzando pero nos van avanzando porque tienen el poder el poder de representación que el pueblo les ha delegado aun cuando y termino con esto creo que el otro elemento a tener en cuenta fue el discurso de Alberto Fernández cuando presentó eso y creo que lo ha repetido también cuando él dice yo hablé de esto primero no es esto de lo que habló en realidad porque no es como dijimos antes esta la reforma que podría mejorar en algo que hace falta una reforma sí pero no esta y el peligro del discurso del presidente cuando cree que por haberlo votado por haber tenido esa representación que se le ha delegado eso es un cheque en blanco la verdad es que necesitamos también reconstruir ejemplaridad en los liderazgos transparencia en las gestiones e insisto eso es sin ninguna duda el incentivo que la sociedad debe poner en el momento en que elige bueno muchísimas gracias me despido con esto entonces y muchas pero muchas gracias le dejo a Marina para que haga el cierre bueno primero yo tengo una yo creo en el congreso creo en las cámaras creo en las mayorías también los respetos acá está presente Gabriela Burgos que es diputada nacional por Jujuy a la que aprovecho para saludar que tiene una inmensa tarea ahora por delante en diputados sobre este tema yo deposito mi esperanza de que esta reforma que es necesaria pueda ser llevada adelante en los carriles que la sociedad necesita por supuesto como lo dije antes creo que lo hemos dicho tanto Marga como yo a lo largo de toda la de toda la disertación por supuesto que yo creo que hay cosas que no están bien y que aunque salgan podrían dar lugar a planteos judiciales y creo que otras cosas si salieran no nos benefician no benefician al sistema no benefician al pueblo básicamente así que hoy tengo depositada mis esperanzas en los diputados de la nación no es que quiera negar el paso por Senado pero todos más o menos sabemos que en Senado el dictamen va a salir como hoy está así que no es la misma certeza que se tiene respecto a diputados así que yo voy a confiar en eso me parece que la sociedad tiene que no quedarse cuenta porque yo no digo que no se dé cuenta de hecho yo estoy convencida que eso que fue tan criticado respecto de quienes fueron a expresar su preocupación por la reforma judicial y los criticamos diciendo no saben ni de qué ley habla ni qué dice la ley bueno está bien pero su sentido común les indica que algo no está bien y la verdad es que no hay que subestimar el sentido común del pueblo este es un este es un proyecto de ley como ya lo he dicho que trata a la justicia del poder a los malos políticos y ojo y aquellos que no y son denunciados y puedan y pueden salir a iriosos también de una causa porque eso es la justicia ¿no? pero el poder está siempre en el pueblo eso no nos lo tenemos que olvidar nunca y no habría que subestimarlo porque el pueblo aún sin saber el articulado supo que algo no estaba bien así que yo deposito mis esperanzas en ese sentido común del pueblo que aunque no lo compartan otros y lamento que no nos saquen del error si estamos en un error yo sé que estoy haciendo un análisis técnico pero hay otros que no lo hacen y sería muy importante que ese ciudadano viva con la tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien ese a ver no es el derecho de ellos de creer que pueden escribir lo que se les parezca sino que es el derecho nuestro de que nos lo expliquen y me parece que eso es lo que se está confundiendo en todo esto ¿de quién es el derecho? el derecho es nuestro el derecho es nuestro de tener una justicia inclusiva el derecho es nuestro de tener una justicia en tiempo oportuno el derecho es nuestro de tener un buen sistema judicial y el derecho es nuestro de tener dirigentes y autoridades máximas transparentes y no sospechadas ese es nuestro derecho y de cualquier manera deposito mi confianza en el debate democrático que se dé en el seno de la Cámara de Diputados muchas gracias bueno muchísimas gracias a las dos por esta exposición tan clara gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata por este espacio independiente y neutral tratando de explicarnos de qué se trata esta reforma pero sobre todo gracias a los participantes que cada vez en las charlas que avanzan son más y eso quiere decir que tienen ganas de saber y de participar y de escuchar de qué se tratan estas cuestiones que por ahí no son tan beneficiosas para todos y siempre creemos que no tenemos la oportunidad de modificarlas me parece que estando presentes informándonos en algún momento nos van a escuchar y ustedes de alguna manera son la voz de cada uno de nosotros que tenemos inquietudes con relación a este proyecto y veremos cómo avanza ¿no? Bueno muchas gracias a todos Saludos y muchísimas gracias Chau chau Seguimos pensando en esta charla seguramente nos vemos pronto Gracias Chau 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 Estuvo bastante buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!